Bueno, para apoyar a este sector tan productivo como es el sector pesquero, concretamente hoy al Festival del Dorado. Esta es una tradición que tenemos aquí en Portolopi, en varios puntos de la provincia, y nosotros como gobierno provincial estamos apoyando. Bueno, nosotros el apoyo es permanente, hemos estado aquí trabajando con el señor alcalde, con el señor vicealcalde, en todas las parroquias principalmente, con asuntos viales para mejorar. Y lo mismo lo hemos hecho también aquí en la ciudad. Esta fase de evento es para reactivar la economía del cantón Portolopi. Sí, es para reactivar la economía en el cantón Portolopi, pero también es una demostración para que la gente nacional y extranjera vengan a observarnos el quehacer de nuestras actividades. Un abrazo a todos los amigos y amigas de este querido cantón. Me faltan tres meses para salir a la prefectura, pero desde cualquier punto voy a seguir trabajando por Portolopi y por toda la provincia. Gracias. 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 Gracias.